¿Lo podré decir o no? Dale. Es fuerte en serio, ¿eh? Y viene a complementar lo que habíamos dicho de Javier Mirey. ¿Qué cara ponemos? Voy a poner la cara que vos quieras. Lo que habíamos dicho de Javier Mirey, que se ha aventurado, que nos quiera ser presidente. La señora Victoria Villarruel está armando su gabinete en las sombras para asumir y tengo el nombre de uno de ellos. ¿Para asumir cuándo? ¿Como presidenta? Y está armando un gabinete. Dale. Tengo el nombre de una de las personas que ya... ¿De qué cartel iría? Economía. Ah, bueno. Un lugar tranquilo, no es importante. Pero sí, tenemos el presidente que es ministro de Economía también. Se reúne con él. Me lo contaron gente muy cercana a él. ¿Salió con una famosa? Claro. Mirá vos. Sí. Es que rápido, es que rápido. Sí, sí, sí. Decime la fila. Amagó. Luli. ¡Ah! No. Es Amagón. MR. Pero había amagado antes. Martín Reder. MR. Señores, es así. Ella dijo, vamos a tener que asumir, le dijo a compañeros, yo creo que Javier Milei lo sabe. No es tremendo. Obvio que lo sabe. Que lo sabe, eh, que lo sabe. Lo decide, eh, la parte. Creo, creo inclusive que el gabinete está... ¿Tenés una fecha? Está como enojado con Javier Milei. ¿Por qué? ¿Sabés lo que pasó en Córdoba? ¿Qué pasó en Córdoba? No hubo pacto de mayo, pero ¿qué pasó? Fueron en dos aviones y dos helicópteros. Sí. ¿Está? Ya te voy a decir quién es la persona. Pero fueron en dos aviones y dos helicópteros. Sí. En un avión fue gabinete. Y en otro avión que lo agarpamos nosotros... El gabinete BIS. No, fue solamente Milei con su hermana. No. O sea, fletamos un avión para que vaya Milei y su hermana. No te crees. Sí. Es más, lo estaban esperando con dos helicópteros de la provincia de Córdoba. Hijo, no, yo traje los míos. ¿Sabés lo que pasa? Es decir que fueron cuatro aeronaves, dos al pedo y otra fue Karina con Milei. ¿Sabés lo que le está pasando a Milei? Parafrasea porque sale en todos lados. ¿Sabés lo que le está pasando a Milei? Aparte lo que vos decís que no le gusta esa presidencia. Si hay una milanesa mientras tanto, ¿no huelen? No. Es lo que le está pasando a Milei es... Tanto él acá, él hablaba sin conocer. Sí, sí. Y pero cuando empieza a conocer las mieles del poder, las comodidades... No, 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 está mal, está mal en serio. Está fastidiado. Yo creo que tiene la habilitación Victoria Vizorrel porque lo está haciendo demasiado abierto. Sí. A mí me lo cuenta una persona que no es de la política. ¿Recuerdan el reto por reunirse con Macri sin avisar? Claro. ¿Y esto cómo le cae al votante de Milei? No, bueno, el votante de Milei ya está bastante... Ojo, mucho votante de Milei fue desorientado. O él, ¿eh? Claro, sí, por eso, por eso. ¿Qué decís? No, que digo que el votante de Milei debe estar bastante desorientado. ¿Le podemos preguntar a Federico Frick? No, a ver, yo... ¿Él es votante de Milei? No, yo no, no soy votante de Milei. ¿Pero se acuerdan de la nota de Financial Times? ¿Cómo es? De enero de este año. Sí, sí. ¿Qué decía? No me acuerdo. Victoria Villarroel, la vicepresidenta que está preparada para cualquier cosa. Bueno. Y decía, esa nota afirmaba todo lo que iba a hacer el gobierno y que Milei iba a durar menos de un año y ella tenía todo armado. Datazo, el de Tomás, yo voy a... Y mañana tengo uno... Pues eso, me comprometo yo a profundizar a ver. No, no, una vez, una vez. Vágame una cosa, yo busco por mi lado más info, vos buscate... No querés que diga el nombre. No, no, venís, vamos a tomar un café. Lo decimos. Vamos a tomar un café nosotros. Decilo, decilo. Martín Redrado. Martín Redrado. Martín Redrado. Es quien, está bien. Es más, le dijo esto, porque la persona que me lo contó estaba ahí cuando se lo dijo. Bueno, Martín, me armás el plano económico, si querés ser ministro de Economía, sos ministro de Economía, pero también te tengo reservado por si tenés su nombre para el Banco Central de la República. ¿Sabés por qué lo saqué? Pero no era que el Banco Central cerraba. No, esa no. ¿Sabés por qué lo saqué tan rápido? ¿Por qué? De casualidad, alguien me contó, ¿sabés quién fue o voy a ver a Victoria Villarroel el otro día? ¿Qué me derro? ¿Qué me derro? Martín Redrado. Para mí me dije, bueno, en la reunión de trabajo. No, 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 ahora me lo tiró y dije rápidamente. Luli se va a despachar con una serie de nombres en el frigorífico. Yo busco por lo mío, vos buscás por lo tuyo, armamos el gabinete de Victoria Villarroel. ¿Vos qué tenés para hacer mañana? Mañana yo le voy a ayudar a recortar figuritas para poder pegar acá en el panel. Y yo quiero la varita de la galera. Bueno, dale, no hay problema. Y la paloma la tenemos por acá. Sí, la paloma está. Las palomas están por acá. Estaba bien arredrado, estaba recién poniendo arredrado, no hay ritondo, estaba dando voto por acá. No, pero no era un halcón, él. Sí, no, pero era el halcón. No era paloma, no me acuerdo. No sé. Bueno, me lo voy llevando. Me lo voy llevando porque tiene que pasar para chequear. No, no, me están llevando. No, no, no. Último momento, por favor, que Tomás Méndez viene con una cantidad de bombas hoy. Vamos, dale.